vamos a ver 4x menos 5x igual a 7 ¿no? criatura si yo consigo que te enteres de esto me desencanece en la entrada de este porro un monumento el alcalde lo voy a llamar ya ahora bueno, lo llama tú que si lo llamo yo queda feo vamos a ver 4x menos 5x ya hemos visto antes cuánto es 4 menos 5 ¿no? ¿cuánto es 4 menos 5? ¿que no hemos hinchado? no menos 1 si tiene una x será menos 1x ¿estáis bien o no? a ver esto hace que igual lo que se opera es esto 4 patatas menos 5 patatas que de una patata caramelo, lo que tú quieras poner os gusta de Grey de la película da igual menos x ¿te acuerdas de lo de que saltaba y todo eso o no? si, lo que sería que va a un lado pues yo lo que hago es este menos 1x y aquí no me gusta yo lo voy a pasar por el otro lado y entonces como le cambio el signo sería más 1x ¿no? y este 7 ¿qué le pasa? ¿y qué pongo? vamos a ver si pasa por aquí ¿qué le pasaba? a lo que pasaba por aquí se sumaba ¿no? lo hemos hecho 500 veces menos 7 menos 7 ya está hecho ¿qué queda? que x 1x es x en menos 7 ¿y por ejemplo en la otra ¿por qué se queda más 1x igual a 9? ¿por qué? ya aquí no tiene un menos cuando no tiene un menos se queda 1x igual a 9 aquí es 9 aquí el problema que tenemos es que tiene un menos aquí hay muchas maneras de hacerlo otra manera de hacerlo mira que a lo mejor te gusta más este es más automático pero al final lo mismo le cambia el signo a los dos le cambia el signo a este y le cambia el signo a este ya está ¿cómo te gusta más? también que x es menos 7 ¿vale?